Usa con quemas, como era mi reclamo Tengo que apenas que en el cielo lo cadena El problema no me hizo, no me hagan pa'o El problema no me hizo, no me hagan pa'o El problema no me hizo, no me hagan pa'o El problema no me hizo, no me hagan pa'o El problema no me hizo, no me hagan pa'o El problema no me hizo, no me hagan pa'o El problema no me hizo, no me hagan pa'o